Estaba Jordi Hurtado también. Hostia, me hice una foto con él y se me ve más estropeado a mí que a él. No, de verdad. Me hice una foto después del show y yo estaba cansado. Y estamos los dos y él con esa cara de... Sí. Está increíble. Además, Jordi Hurtado funciona como un ninja. Siempre está escondido y aparece... Bueno, bueno, bueno. Yo estaba hablando con Miguel Ángel y oigo una voz que viene, una presencia, y aparece... ¡Ah, aquí están las dos voces! Es un tío increíble, ¿verdad? Tiene una energía, una alegría de... Da alegría estar a su lado. Sí, sí, estuve meando con él. ¿Sí? Sí, sí. ¡Qué guay! Bueno, meando con él, meando en el mismo momento. Sí, sí. Ah, ya, 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 ya. No cruzando los rayos como los cazafantasmas, ¿no? No crucéis los rayos. No, no, lucha de sables, no.